Ay perdón Ya me dio hipo Bueno este Ay no Pollo pelado no puede salir Porque me censuran A ver este bueno Primero que nada el grupo Funcional El grupo Funcional va a ser NH2 ¿Vale? El grupo funcional NH2 es La principal Es la presencia De un compuesto que Nos va a dar obviamente Esta característica de que Existe pues este tipo De compuestos Ahora la nomenclatura La nomenclatura va a tener Un sufijo Un sufijo que va A terminar en amina Ajá Primero acuérdense La primera parte de la palabra Que me va a indicar La cantidad de carbonos Que en este caso Pues es el prefijo El sufijo Va a ser amina Propiamente ¿Vale? Ahora Cuando nosotros Integramos Por ejemplo Una amina La amina se va a colocar Alrededor de la cadena De carbonos Como si esta fuera Un radical ¿Vale? Vamos a suponer Que yo tengo Por ejemplo Esta composición Ajá Vamos a suponer Que yo tengo Este Así Que así Tengo mi composición Vamos a suponer Que la amina Está en la misma Línea de acción ¿Vale? Si la amina Está en la misma Línea de acción Lo único que tenemos Que entender con esto Solamente es Que esta amina Pues al estar En el carbono 2 Pues únicamente Le voy a mencionar A mi lector Que se encuentra El grupo funcional En el carbono 2 Ahora Tengo que contar La cantidad de carbonos Para poder colocar Un prefijo ¿Vale? Entonces tengo En el carbono 2 Tengo el grupo funcional Amina Entonces tengo Carbono 1 Carbono 2 Tengo 2 carbonos Entonces esto se llama Etanoamina ¿Por qué le voy a llamar Etanoamina? Aquí es donde Donde pues vamos a empezar Este Todo este recorrido También ¿Por qué le vamos a llamar Etanoamina? Porque La Esta parte de aquí Que tiene que ver Con el etano Propiamente Con un Alcano Que tiene 2 carbonos Tiene como Particularidad Que tiene En este caso Un enlace sencillo Tiene enlaces sencillos Al tener enlace sencillo Acuérdense que cuando El alcano Tenía enlace sencillo La terminación en la palabra Si puede haber Si puede haber Aminas aromáticas Por ejemplo Que estén relacionadas Con el benceno Por ejemplo Está relacionada Con el benceno Vamos a suponer Que se encuentra Aquí En el carbono 1 Recordemos Que la punta De cada De esta parte La punta De cada Del hexágono Representa Un carbono Entonces Al contar Conforme a las Manecillas del reloj Este carbono Es el 1 Entonces Hay que indicarle Al lector Que en el carbono 1 Está el grupo funcional 1 Benceno Amina Así lo podemos Encontrar el nombre Pero Hay algunas Farmacéuticas Que le quieren Dar un nombre Comercial Entonces Cuando le quieren Dar un nombre Comercial A veces Le pueden Colocar 1 Ben San Amina Así Y así Nos van a dejar El grupo funcional Ajá Pero esto es cuando De repente Algunas farmacéuticas Usan este tipo De términos Para que puedan ser Este Comerciales Que sean en este caso Terminos comerciales ¿Vale? Pero Bencenoamina También es un nombre Correcto ¿Vale? En ocasiones Vamos a tener Este grupo funcional Como en todos Podemos tener En algún momento Este Podemos tener Conjunciones Con radicales Podemos tener Dos aminas En un solo Carbono También eso Puede darse En algunas ocasiones Y para eso También hay un nombre Se amerita Y se acredita Un nombre Voy a borrar Estos ejemplos Para poder usar El espacio Y poder explicarte Algunas de las versiones Que puedes encontrar Hay algunas versiones Por ejemplo Hay algunas versiones Que puedes tener Por ejemplo Dos coma cuatro Este Por ejemplo Pentano Di Amina En algún momento De la vida Si te encuentras Con este tipo De compuestos Di Amina Aquí Esta parte Nos está Indicando Que Pent Tiene que ver Con que Con cinco Carbonos Di Quiere decir Dos Aminas ¿Vale? Voy a poner El esqueleto De carbonos Primero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Carbonos Y me está Indicando Que en el carbono Dos Y en el carbono Cuatro Tenemos Aminas ¿Cuáles son Estas aminas? Pues en este caso Van a ser dos En esos carbonos ¿Vale? Y vamos a tener NH Dos NH Dos Ahí está La diamina En el carbono Dos Diamina En el carbono Cuatro NH Dos NH Dos ¿Y qué me falta Para completar Este compuesto? Únicamente El CH Tres Aquí Aquí no va Ningún hidrógeno Porque Este carbono Ya tendría Completos Sus cuatro Enlaces ¿Vale? Este carbono Le hacen falta Dos hidrógenos Se los ponemos Este carbono No Este carbono Tres hidrógenos Le hacen falta Y ya tendría Yo prácticamente Dos Coma Cuatro Di Amina Y en cada O sea Tanto arriba Como abajo Se coloca Una amina Di Es lo que me indicó Que hay dos aminas En los mismos Carbonos ¿Vale? ¿Alguna duda Chicos y chicas? ¿Alguna duda? Yo tengo duda ¿Qué pasó? Dígame Es que ya no logré ver Pero ¿Por qué le puso Arriba y abajo? Ah Porque le coloqué Arriba y abajo Ok Ajá Muy bien Lo que pasa Es que aquí En la palabra El compuesto Aquí mi compuesto Está trabajando Prácticamente Tenemos que ver Algo muy importante Hay que identificar Algo muy importante En el compuesto Número uno Que dice Pentano Pentano Me está indicando Cinco carbonos En línea Y viene la palabra Amina al final Pero entre Pentano Y amina Dice Di Di Significa Dos Dos Ajá Di o vi Significa Dos Dos aminas ¿En dónde? En los mismos Carbonos En el carbono Dos Y en el carbono Cuatro Propiamente ¿Vale? Es ahí Donde significa Di ¿Vale? Por eso es di Porque van Dos aminas En el mismo carbono Por eso El AD Se coloca en medio De entre la palabra Que me va a indicar La cantidad de carbonos Y el grupo funciona Pentano Diamina Ajá Dos coma cuatro Pentano Diamina Di De dos Dos aminas Dos aminas Por eso es una amina arriba Y una abajo ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Mis Y por si Si no tuviera el di Si no tuviera el di Solamente colocamos un 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 grupo funcional Amina Solamente se coloca uno No se colocan más Ajá Solamente sería uno ¿Dudas? ¿Dudas? Si gustan Hago otro Que esté mezclado Con algún radical Para que lo puedan Identificar también Por favor Yo creo que sí Vamos a Identificar rapidísimo El otro grupo funcional ¿Vale? A otro grupo funcional Mezclado ¿Cuál puede ser? Es que en ocasiones Puede haber radicales Entonces Por ejemplo En el carbono uno Tengas un metil Coma En el carbono dos Que tengas a lo mejor Un etil Y en el carbono tres Que esté la amina ¿No? Posiblemente Ajá Butanoamina Entonces Si estamos hablando De la palabra But Esto me está indicando ¿Qué? Que son Cuatro carbonos En línea Uno Dos Tres Cuatro Ya tengo Los cuatro carbonos Me dice La lectura Que en el En el En el carbono uno Hay un radical metil ¿Quién es el radical metil? Este Me dice Que en el carbono dos Hay un radical etil ¿Quién es? Ahorita agacho Si quieren Nos la cámara Y en el carbono tres Está La amina Y ya está Aquí Solamente Faltan Los hidrógenos Prácticamente Ajá Ya tienes La cadena Principal Que son De cuatro carbonos Que te lo indicó Aquí Tienes en el carbono uno El radical metil Que es de un carbono Radical etil De dos carbonos Radical Bueno no es radical Pero ya es la amina En el carbono tres Tres Butanoamina En el tres Está La amina ¿Vale? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Sugerencia? No No ¿Todo bien? Vayan tomando nota Por favor ¿Sugerencia? 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 ¿Dudas? No. No, ok. Vale, vamos a ver. Ahora, bueno, eso es en el lado de la nomenclatura. Ahora, hablando ya en un contexto de venenos, en un contexto de función, por ejemplo, vamos a encontrar aminas, por ejemplo, en algunas especies de animales. Aquí lo voy a ir colocando. Aquí les voy a poner un ejemplo que, si bien es cierto, habla de mordeduras de animales. ¿De quién? Pues de reptiles, ¿no? Habla de mordeduras de algunos reptiles y se los voy a ir colocando. Vamos a ver. Y aquí son algunos ejemplos que les voy a ir dando. Algunas mordeduras o picaduras de algunas especies de serpientes que les voy a ir mostrando y que tienen que ver también. Y los venenos, ¿no? La clasificación de los orificios, ¿cómo es que se van dando de las especies o de las serpientes venenosas? Las víboras, en este caso, viperide, que es una familia. Crótalus. Los crótalus son las serpientes de cascabel. Van a tener este patrón de coloración. Y van a tener también una clasificación. Los colmillos son largos, capaces de replegarse en el paladar. Ajá. Tienen la glándula productora de veneno y el veneno es hematóxico. ¿Qué es un veneno hematóxico? Hema quiere decir que te va a generar coágulos en la sangre, ¿vale? Hematóxico. Citolítico quiere decir que te va a causar quemaduras como tipo ácido, ¿vale? En la piel, en los tejidos, en este caso. Hay otras especies que se llaman colubridae, que son las culebras. Este, y ellas pues también les van dando como, les dicen que en su mayoría son inofensivas. No son tan violentas. Son color marrón, negras y verdes. Son de las que llega a ver. Tienen algunos orificios. Ellos normalmente, este, tienen dientes, este, acanalados. O sea, sus dientes tienen canales y, pues, sus dientes están conectados con las glándulas de veneno. Prácticamente. O sea, no tienen unos colmillos como tal, pero los dientes sí tienen, pueden traer veneno. El veneno es hematóxico. Les van a causar algunos coágulos, ¿no? En este caso. Aquí hay otros ejemplos. De algunas especies que son arborícolas, que son muy ágiles, por ejemplo. Y aquí les da una comparación. Las víboras y las culebras. Las pupilas son verticales en las víboras y en culebras son redondas. La cabeza es triangular y tiene escamas en las víboras. Las culebras tienen su cabeza en forma de hoja, fusiforme, y tiene placas en la cabeza. No son escamas, son placas. El cuerpo es rechoncho, es gordito en las víboras y las culebras son delgaditas. La cola es corta y la cola en las culebras es larga. El dibujo en el suelo, cuando avanzan, en las víboras es en zigzag y en las culebras es variable, ¿vale? Los colmillos en las víboras son venenosos, en las culebras no, ¿ok? Porque ahí lo que tienen venenosos son los dientes. Aquí les habla de algunas regiones de España donde hay este tipo de serpientes, pero también las hay en México. En México hay bastantes, hay más todavía que en otros países. Los venenos que tienen ellas pueden ser desde una neurotoxina que da un bloqueo. Un bloqueo en el sistema nervioso y en la placa neuromuscular causa una parálisis flácida. Hay otras que son miotoxinas y cardiotoxinas, despolarizan la fibra muscular esquelética, cardíaca y lisa, disminuye la actividad cardíaca y causa parálisis. Esta es una parálisis rígida, en shock prácticamente, ¿vale? El veneno en los orificios pues puede ser citotóxico, hemolítico, trombótico, cardiotóxico, miotóxico, nefrotóxico. Nefro quiere decir que es de riñón. Neurotóxico que es a nivel sistema nervioso. Anafilaxia quiere decir que se va a presentar una infección, pero que también puede haber un periodo de anoxia. Una cuestión clínica, pues la gravedad es bastante interesante. Después de cierto tiempo sí hay que acudir inmediatamente al médico, ¿vale? Porque pues sí, hay que ir rápidamente porque no sabemos cuál es el tiempo que tienes para poder nulificar este tipo de venenos. Aquí, por ejemplo, las culebras van a dejar este tipo de marcas de mordedura, la posición, vean, y las víboras, vean. Entonces, bueno, esas son cuestiones que pueden ir identificando. El veneno, pues es hematóxico y estos venenos son de aminas, estos son derivados de aminas. Es precisamente lo que te quería mostrar. Esto es lo que les quería mostrar, que hay venenos fuertes, regulares y leves, ¿no? Algunos pueden causar este laringitis, dolores intensos, taquicardias, diarrea en algunas ocasiones. Porque al fin y al cabo es una intoxicación, la verdad. Al fin y al cabo es una intoxicación en este caso, ¿vale? Los venenos, estas diapositivas ya las tienen en Classroom. De todos modos, si las quieren observar, ya con más detenimiento. Porque me tengo que enfocar también a la situación de la morfina. La morfina, que en este caso, pues es un compuesto opiáceo, que yo les comentaba desde la última vez. Es un opiáceo porque, pues es un compuesto que viene de una planta y pues que se va a ir separando de todos los demás compuestos que tiene dicha planta, ¿vale? Aquí, por ejemplo, bueno, pues esta exposición me va a ayudar a explicarles cómo es que algunos hospitales llegan a utilizarlo como una anestesia. La morfina es un alcaloide. ¿Qué es un alcaloide? Es un metabolito secunario. Es como un residuo que saca la planta. Es de los más importantes. Se utiliza, bueno, sale de una semilla y también de la planta del opio. La morfina es un prototipo agonista opiáceo y se sigue extrayendo del opio debido a la dificultad que tiene la síntesis química, ¿ok? Y aquí tenemos un ejemplo. La morfina es una formación de sulfatos, de clorhidratos, en este caso, y también de aminas. Es un analgésico que alivia el dolor agudo o crónico, moderado o leve. Es un sedante preoperatorio. Ajá. Es un suplemento de anestesia general. Un fármaco de elección también para algunas personas, asociado a los infartos o a cáncer. Durante el parto, depende del dolor, se puede administrar un poquito de morfina. Ajá. Es el que luego te llegan a poner en la raquia. Dudas, ¿no? ¿Todo bien? Las propiedades químicas, pues que es un opiáceo liposoluble. ¿Qué es lipo? Que solamente se disuelve en aceite. No se disuelve en agua, ¿ok? Es una base débil. El 79% de su concentración es ionizada. Tiene un pH de 7.4. El 85% de las, pues de las funciones químicas tienen un pH de 7.2. Se fija principalmente en la albúmina entre un 30 y un 35%. Es decir, cuando se va a colocar este tipo de medicamentos, primero se tiene que inyectar un poquito de albúmina para que se pueda adherir y empiece a trabajar, empiece a funcionar. Va directamente, entra y sale por el sistema nervioso central de forma lenta y la vía es oral, pero también puede ser inyectada y se, y sale obviamente por la vía renal. La morfina es un, es potente, más que nada, este, es un analgésico. Ahora ya se le llama, ¿no? Analgésico. Este, no muestra secuelas. En ocasiones no hay, ¿cómo les diré? En ocasiones no hay adicción. Es muy raro que se presente una adicción a la morfina. O sea, es muy, muy, muy raro que se presente. El mecanismo de acción, pues aquí está, es en el GABA, en este caso, libera vasopresina y pues está bloqueando los neurotransmisores, que es lo que propiamente hace el adormecimiento. La administración era lo que les decía, puede ser oral, epidural, rectal, parental, intratecal, intratecal, perdón, que puede ser en la parte del, ¿cómo le llaman? La raquia, la que le llaman la raquia. El metabolismo puede ser por el hígado, que es hepático, el riñón, en este caso, que es quien lo saca del cuerpo propiamente porque está filtrando. Y pues hay tipos de morfina, que obviamente van a ir trabajando según la concentración que tenga esta morfina. Morfina 6, los metabolitos, que se van dando de la morfina, ¿vale? En niños, también se puede suministrar. La farmacocinética tiene que ver con cuánto dura, cuántos minutos es lo que dura en analgésico. Dura 60 minutos en algunas ocasiones. La administración rectal dura 40 minutos. Intramuscular de 50 a 90 minutos. Y administración intravenosa, 20 minutos. La absorción puede ser rápida, es de 7 a 8 minutos. Todo va a depender de qué tanto inyectes. Al parecer pueden ser hasta 4 minutos. Que se puede absorber un poco en el cuerpo. Alcanza, pues obviamente, altos niveles en el organismo. Obviamente esto siempre va directamente al sistema nervioso central. La morfina intraespinal, que era la que les decía, que era la ráquea. En este caso, cuando vas a parir o cuando te van a hacer una cirugía, pues te colocan esa anestesia. Y aquí están los niveles en los que se puede trabajar con ella. El tiempo. Acciones farmacológicas que puede tener. Es potente. La verdad es que es muy potente la morfina. Tiene una larga duración. Obviamente depende de la cantidad de miligramos que agregues. También es vasodilatador arterial. Es importante tomar en cuenta eso. Sí, porque, bueno, ahorita le voy a comentar esta situación. La estimulación también puede ser. La estimulación para poder despertar en algunas ocasiones por morfina, pues es, pues dejando que pase el efecto, ¿no? Pero también hay algunas personas que les inyectan esto. Cuando tienen euforia, era lo que les decía, depresión. O algún problema circulatorio, también puede tenerlo, pero, o alguna dependencia. Pero la verdad yo no lo recomendaría. Creo que es mejor una terapia. Una terapia cognitiva-conductual. ¿Qué pasó? ¿Qué es la histamina? ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? Atrás, más atrás. Más. Las histaminas son, ah, liberación de histaminas, son proteínas. Las histaminas vienen siendo algunas proteínas, pero ligeras. Son como aminoácidos pequeñitos que se pueden liberar para que esto promueva el aumento del volumen de los capilares. Como que se ensanchan un poquito los capilares o las venitas y deja pasar más torrente sanguíneo, ¿vale? Por eso dice que es vasodilatador, ¿ok? O sea, amplía el tamaño de los capilares. Las bases clínicas, que son algunas de las cuestiones que ya toman los médicos para ver dónde te la administran. Este, en qué área te la pueden administrar para alargar el proceso, para ver qué tanto. Los agonistas opiáceos, perdón, aumentan el tono muscular en proporción antral del estómago y el duodeno. Reducen las secreciones gástricas. O sea, evitan que estés haciendo del baño, que tengas gases también, pancreáticas, biliares, todo cual resulta la constipación. Por ejemplo, retraso digestivo. El tono de la vejiga urinaria también aumenta. El músculo de trusor. Bueno, aquí lo que te está diciendo es que cuando una persona está bajo este efecto, no orina, no defeca. O sea, evita el movimiento peristáltico de los intestinos. Entonces, por eso cuando les dicen a los que van despertando de anestesia, oye, pero es que hasta que no hagan el baño no se puede ir a su casa. Ah, bueno, esa es la razón de ser. Hasta que no empieza a funcionar una persona ya de manera completa y correcta en su metabolismo, no pueden dejarle ir a su casa porque si no, les tienen que dar un estimulante. La morfina normalmente hace eso, ¿no? O sea, este, te adormece todo, hasta los intestinos y hasta el riñón y todo, ¿no? La, la uretra, todo. O sea, viene siendo, pues sí, un analgésico como tal, ¿no? De los fuertes. Aquí a lo que me refiero a esto es que en psicología hay algunas partes donde se utilizan pequeñas cantidades de este fármaco. Su abuso puede causar, pues obviamente, dependencia, que es algo que hay que evitar. Pero bueno, cuando solamente es para algunas anestesias, pues se utiliza de repente. Solamente cuando te operan o alguna cuestión. Aquí tengo rapidísimo, les voy a poner rapidísimo, metformina, para no llevarme toda la parte de la clase. Lo de la metformina, rapidísimo. Este es muy utilizado para, para poder estimular al páncreas para que trabaje. Se utiliza mucho para tratar de, es como para darle un, ¿cómo les diré? Como que le, químicamente estimula el páncreas, como que lo presiona para que pueda producir insulina. Es, es una de las cuestiones que más o por las que más se utiliza en la metformina. Porque bueno, pues es un derivado, es un derivado de otra planta también. Y pues obviamente su, su presencia en el cuerpo, pues estimula que exista en este caso, pues. Ay, 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 perdón, perdón, me pase. Estimula que exista, obviamente, un trabajo de parte del páncreas. Si tú te das cuenta, hay aminas. Estas son aminas, aquí. A lo mejor te están mostrando una, te están mostrando en este contexto una, una, este, configuración de Fischer. Pero, al fin y al cabo, esto es una amina, ¿eh? Estamos teniendo aquí propiamente una amina. Bueno, son varias aminas. Están unidas a varias. Mis, una pregunta. Mande. ¿La insulina es una hormona? Más o menos es como una hormona. Bueno, es que no es hormona, es un, es un compuesto endocrino. Es un compuesto endocrino. No se le puede llamar tanto como hormona porque su origen no siempre es de colesterol. No siempre es de grasas. Es precisamente el producto de, pues, del, en este caso del páncreas y, este, y no siempre es hecha de grasas. La insulina, pues, es como te diré, pues, es el resultado de esta glándula porque el páncreas viene siendo una glándula. Por eso se le dice que es como una hormona, pero no, no se le, no está así, tal cual, hormona, no. Es que, bueno, por ejemplo, yo me he dado cuenta que la metformina junto con otros medicamentos los utilizan también para el tratamiento, el tratamiento del ovario poliquístico. Bueno, estaba viendo que hay dos, utilizan la metformina con, ay, no recuerdo el otro medicamento, y también pueden utilizar pastillas anticonceptivas o en conjunto pueden usar dos. Sí, he sabido también de eso. Ah, lo que pasa es que es cuando las mujeres no tienen periodo menstrual, cuando, este, y tienen periodos irregulares, pero lo que se está haciendo cuando te dan metformina es porque tienen resistencia a insulina. Porque están viendo que te estás teniendo muchos lunares, que estás teniendo muchos, este, que estás teniendo problemas a lo mejor con, con la parte de tu, de tu ingesta de azúcar. A lo mejor la, estás teniendo una prediabetes debido a estas cuestiones, pero el ovario poliquístico se relaciona mucho a la obesidad en las mujeres. Entonces, mientras hay obesidad en las mujeres, puede haber ovario poliquístico o fibromas en los senos. Entonces, me imagino que la metformina es integral para ayudarte a bajar de peso, pero que se use solamente para ovario poliquístico o no. Se usa para varias cosas. O has de tener, ha de tener a alguien la resistencia a insulina. O sea, no estás produciendo la insulina necesaria para que se metabolice el azúcar. Entonces, puede ser eso, puede ser esa, esa cuestión. Acuérdense que hay muchos problemas asociados a la obesidad. Entonces, al bajar de peso, muchas veces estos problemas se corrigen. Ajá, pero, pues es paulatino, ¿no? O sea, también tiene que ser de, de una cuestión paulatina, ¿ok? Por eso les dan a veces metformina, para que vayan bajando un poco de peso y regrese su periodo menstrual rápidamente, ¿ok? La síntesis de la metformina, aquí te la marca, este pasa también por el hígado, pasa por el páncreas y también está llevando una captación de glucosa a la musculatura del cuerpo. O en este caso, a todos, a todos los órganos. La metformina estimula a que el páncreas trabaje, a que el páncreas pueda, este, pues producir un poco más de insulina. La insulina no es como tal, así bien, bien, una hormona. Metformina no es un hormón, es un fármaco que se utiliza para el estímulo que te comentaba. Algunas contraindicaciones es que cuando ya te da diarrea o cuando te está dando el bajón de peso drástico, hay que suspenderla, porque tu cuerpo está mostrando una resistencia a ese medicamento. Entonces, te estás intoxicando. En lugar de ayudarte, te está afectando algunas otras cuestiones. Entonces, sí hay que tener cuidado con estos tipos de fármacos. Yo lo pongo porque es una amina, es que es un ejemplo de amina, está lleno de aminas. Entonces, este, por eso es que yo mencionaba, pues, esta, esta cuestión, ¿no? Que, que también es marca. De hecho, algunas otras aplicaciones terapéuticas, como lo que mencionabas, es cuando tienen diabetes, obesidad, cardioprotección. Por ejemplo, que necesites o que tengas problemas cardíacos, también te ayudan para que no se te acumule colesterol o triglicéridos en las válvulas o las aurículas del corazón. El síndrome de resistencia a insulina, que es algo que te mencionaba con el ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. Esto también es por, en el caso de la obesidad en mujeres, que se llega a dar, este, lipodistrofia asociada a VIH. O sea, personas que empiezan a tener obesidad mórbida, en este caso, estenosis hepática. O sea, gente que tiene problemas en el hígado, incluso en cáncer. Ajá. Hay una, algunos lipomas o grasitas que degrada esta, esta metformina. O sea, pero la mayoría de las veces da diarrea. A mí también una vez, una vez me lo dieron. Me lo recetaron y no, no me, no me ayudó. Me dio una diarrea, vino horrible. Me dio unas diarreas así como de, como de quince días, oigan. Entonces, no, como que no siempre ayudan estas, estas, este, pues estos medicamentos, ¿no? No todos, no todos son aceptables. Voy a hacer rapidísimo el último pase de lista. Ya como tal, ustedes ya son tres de julio. Y pues bueno. Hernández, Hernández, por aquí andaba, ¿no? Julio, Jeremy, ahí anda. Citlali también aquí anda. ¿Quién más? Aquí estoy Nick. Ok. Y pues ya nos vamos a conocer. Alfaro, por aquí anda. Exacto. Aquí estoy. Muy bien. Bernal también. Ya le di. Muy bien, Donovan. Este, Lozano. ¿Ya no supimos nada de Lozano? Bueno, entonces voy a preguntar. O sea, por ahí. Galvan, no supimos. Alemán, aquí anda. Hernández, Michel. Michel, aquí anda. Parra Custodio, ya aquí anda. Muy bien. Hernández Archundia. Presente. Aquí anda. Moreno Celis, no está. Michel, ya. Muy bien. Ok, Armando. Muy bien. ¿Alguien más que haya faltado de ser nombrado? No, ¿verdad? Ya toda la banda está aquí. Parra Custodio ya y Michel ya. Muy bien. Pues yo ya terminé de dar mi clase. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia, chicos y chicas. ¿Alguna duda? De todos modos nos vamos a ver la siguiente semana. Lleven su cubrebocas porque si no, no nos van a dejar pasar. Hay que llevar cubrebocas. Por favor, lleven su bozal. Bueno, yo también voy a llevar mi bozal. Yo ya hasta compré varios de colores para combinarlo con mi ropa. Para combinar su outfit. Sí. Ándale. Pues claro, combinando todo. No, sí, chicos. Ahí los voy a ver ya dentro de ocho días. Ya no vamos a ver a Madame Legaté. Ay, mis, es lo que le iba a decir. Ya no vamos a ver a la banda. Ahí anda, está enojada. Porque hace rato me la regañé por grosera. Que me arañó. Y está ya, está toda seria. Déjenla. Está sentida. Déjenlo consigo una mochila para, para, este, pasear a los gatos. Porque sé que hay una mochila. Que es para cargarlos. Y tiene como una ventana en forma redonda. Que parecen astronautas. Ahora que la encuentre, ahí voy a andar con la gata y mis cosas y mi gata. Entonces, pues ahí ya que pueda salir mi niña.